Bueno, acá va otra respuesta que me piden sobre amarres y por qué yo contesto tanto sobre amarres, si yo no hago amarres no los recomiendo, no son para nada positivos porque noto que hay mucha gente, la gran mayoría de personas que están en una crisis de pareja desconoce todo este mundo de lo espiritual, del esoterismo, de la magia, entonces se encuentra con la gran publicidad que tienen los amarrres y lo primero que cree que tiene que hacer es hacer un amarre y entonces después cuando le va mal cree que todos los brujos son estafadores, que los brujos solamente hacemos amarrres o que somos cuenteros o cuestiones así y se pierde quizá la última oportunidad que tú tienes para reconectar con tu expareja. Entonces hablo de los amarros, respondo cosas de amarre para que las personas conozcan otro punto de vista, distinto al que suele estar presente en YouTube. Son varias cosas de amarre que prefiero responderlas de esta manera y no hacer un video de cada una de estas preguntas porque no tiene mucho sentido. Amarre mental, ¿qué es el amarre mental? Amarre mental usa la magia mental que es una forma de visualizar, o sea de recrear con la mente la conexión con la persona amada, convocar la persona amada y o entrar en la mente la persona amada o entrar en el circuito energético de la persona amada, o en alguno de los cuerpos energéticos y transmitir un mensaje que en el caso del amarre mental es una orden. ¿Por qué? Porque las personas que funcionan en este nivel energético bajo, de baja vibración, sin sabiduría, puro ego, no se les va a ocurrir otra cosa más que dar una orden. Porque el nivel vibratorio no les permite pensar mucho más allá de dar una orden, entonces pretenden obligar. Y este tipo de amarre mental son una forma de ataque psíquico, no tiene nada que ver con el amor. Si a ti te hacen un amarre mental, tú te vas a sentir con dolor de cabeza, con pesadillas, y más si eso ocurre durante el sueño. Vas a sentir que hay una presencia oscura en tu casa, o que te están haciendo algo malo, vas a intuir brujería, el organismo tuyo, tu cuerpo físico va a ser afectado, puede ser que enferme, no sé, infinidad de cosas. Puede ser que te falte la energía, pero esto es una forma de parasitarte. Lógicamente, las personas que vibran en un nivel oscuro o bajo, no pueden concebir, reconectar con la pareja, más que a través de ordenar, a través de dominar. Si hay un brujo que hace amarre de este tipo, y tiene dos neuronas que le funcionen, y ve esto que digo yo, no puede decir que no es así. Si le funcionan dos neuronas en la cabeza. Ahora, si le funcionan las zonas neuronas que sirven para cobrarle dinero a la gente, lógico, no va a decir usted tiene razón, o no lo va a llevar ni siquiera a dudar lo que digo yo. Pero lo que digo yo no tiene respuesta por los brujos que venden amarre, y que proponen amarre mentales. Segundo, segunda respuesta sobre amarres. Sí, hay amarres que se hacen en el cementerio, y son amarres donde se trabaja con muertos, o con energías, o con entidades. Y esto para mí es una carga extra negativa. ¿Por qué? Porque en general, en general no, en todos los casos, los brujos que trabajan los amarres son personas de baja vibración que conectan con entidades en ese mismo nivel energético. O sea, los brujos que hacen amarres no son brujos de luz, por lo tanto no dan o no conectan con entidades de luz, por más que digan que sí. Entonces, se te pegan las entidades en el amarre o en el ritual que vos le encargas al brujo, y más si vos lo haces en el cementerio, que es un lugar larvario, es un lugar donde hay entidades, es un lugar oscuro. Que no es un lugar para hacer un trabajo ni de amor, ni de prosperidad, ni de salud. Pero en la manera, en la visión de muchos brujos, el cementerio es un lugar de poder, donde se trabaja con los muertos. Y yo digo, te vas a pegar los muertos y no vas a resolver un problema de salud, ni un problema de abundancia, ni un problema de amor con las energías del cementerio. Porque no tiene nada que ver con eso. Ahora, el cementerio como un lugar para la magia negra, para enterrar a alguien, por ejemplo, es un lugar adecuado. O para hacer determinado tipo de protección. Por supuesto, se pueden hacer otros rituales que no vienen al caso, que son positivos en el cementerio, pero no vienen al caso. Y tampoco me parece que explicarlo tiene mucho sentido porque no se van a entender. Tercer punto sobre amarres. Hice un amarre que vi en YouTube. Esto lo contesto toda la semana. Y ahora me arrepentí. ¿Qué hago, Rodrigo? Pienso que me va a tocar mal karma, que todo me va a salir mal. No, mire, no se preocupe, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los amarros que se explican en YouTube, para hacerlo usted mismo, no tienen ningún poder. No tienen ningún poder. ¿Por qué lo que digo es complicado de explicar? Y no quiero hacer un video largo sobre esto. Entonces, basta con que usted se haya dado cuenta que eso no sirve y no lo conecta con la mejor versión de usted mismo. Entonces, trabaje la limpieza, la sanación interior, emocional, etcétera, etcétera. Pero no se esté castigando o pensando que le va a pasar todo lo peor en función de un amarre tonto que usted ha visto en YouTube. No va a pasar nada. ¿Me entiende? No va a pasar nada. Entonces, en un principio, que se tranquilo, no se sienta culpable. Y lo importante es que usted haya hecho el aprendizaje. Entonces, con esto creo que estas tres cositas de amarre las contesté.